10. Una pasión por el deporte No cabe duda de que Chile ahora viene urgido en puntos a tratar de poder estar entre los primeros puestos para buscar la clasificación y tratar de conseguir esos objetivos que tenemos de poder ganar el partido, siempre y cuando respetando a rivales y sabiendo que ellos tienen jugadores muy importantes Un equipo que es muy intenso pero el hecho de que se juega acá creo que le va a quitar esa intensidad por el tema de lo difícil que es jugar acá y nada, nosotros tratar de aprovechar eso al máximo tratar de nosotros proponer la intensidad a la hora de marcar, a la hora de proponer juego ¿En la interna del grupo se abre también una revancha con respecto a lo del paso? Sí, eso lo sabemos La verdad que sí, hay que demostrar que los puntos se ganan en cancha Bueno, la verdad que nos duele el punto que nos han quitado pues tenemos la gran revancha, como se dice dentro de la cancha y como te dije, hay que ser una respuesta de los calos 10. Pura pasión por el deporte